Impresionante el juego de hoy que hemos vivido día jueves aquí en este el circuito más exigente, el circuito del lodo pero primero, lo primero, antes de llegar a lo que va a ser esta premiación maravillosa de las estrellas las pulseras de velocidad por las mujeres con un tiempo de 1'26 la bala de Nicayú ¡Gracias! ¡Gracias! y por los caballeros el señor Carlos Calvo con 1'11 ¡Espectacular! Carlos, maravilloso el día de hoy, espectacular ¡Felicitaciones! Atletas del Hexatlón listas 3, 2, 1 Baja la barra de inicio y la potencia que caracteriza a la bala de Nicayú le está sacando un poco de ventaja en el inicio del circuito les recuerdo este servidor Frederick Oldenburg quien les habla en este momento sustituyendo momentáneamente a Erasmo Provenza Erasmo, recumérate si nos estás escuchando en este momento quebrantado de salud está reposando y apenas esté al 100% estará con ustedes nuevamente saca ventaja de Nicayú y hay otra ventaja que tiene de Nicayú que participó en la segunda temporada y sabe lo que es Exatlón Estados Unidos es la competencia más feroz del planeta por su parte Kenny Enrique se queda se queda rezagada le sacó mucha ventaja a Nicayú hasta los momentos ahí viene la bicampeona mundial de boxeo ya entra en la alberca le ha costado a Kenny a este circuito y sobre todo esta batalla contra la bala de Nicayú que aprovecha su potencia su velocidad por algo el apodo de la bala trata de pasar la rastrera Kenny Enrique pero repito ha sido espectacular el ritmo que ha traído la bala en este circuito en esta batalla en este momento le cuesta a Kenny Enrique se toma su tiempo respira la bala de Nicayú y va a comenzar a lanzar el primer boomerang primera loza que rompe segunda loza que rompe le quedan cuatro ahí sigue ritmo perfecto hasta los momentos la tercera la cuarta para de Nicayú está a dos de la victoria señores bueno no falló la bala de Nicayú 7 a 6 no le dio tiempo a Kenny Enrique de ni siquiera lanzar se quedó en la zona de puntería 7 a 6 hasta los momentos el marcador punto para los contendientes y el tiempo de la bala 1 a 26 7 a 6 el marcador aquí en el circuito del lodo respiro para los contendientes con la victoria de Nicayú y ahora señores una batalla de dos caballeros que iniciarán la tercera ronda de emparejamiento por parte de los famosos Carlos Calvo que lleva dos victorias el día de hoy y por parte de los contendientes Emanuel Jaques que tiene una victoria atletas del Hexatron listos 3 2 1 victoria de la bala de Nicayú en la carrera anterior es muy importante porque pudo haber significado para los rojos poner el marcador 8 a 5 pero ahora señores está simplemente 7 a 6 bajan rápidamente y entran en la primera rastrera ambos competidores por los rojos Carlos Calvo y por los competidores del equipo de los contendientes Emanuel Jaques ya Carlos Calvo le saca una diferencia importante en la alberque ya va a salir tiene mucha potencia mucha velocidad recuerden Carlos Calvo cuando comenzó este circuito el día de hoy registró en ese momento el tiempo más rápido ya no lo tiene ahora es Isaí el que tiene el tiempo más rápido pero ya demuestra lo que es su potencia y su velocidad tanto así que Carlos Calvo ya llega señores a la puntería y ya toma los boomerangs y va a realizar el primer disparo se toma su tiempo revienta la primera losa revienta la segunda losa de 2-2 para Carlos Calvo hasta los momentos revienta la tercera va por la cuarta y también la revienta va por la quinta también la revienta señores perfecto lo de Carlos Calvo espectacular Carlos Calvo su tiempo el más rápido hasta los momentos 1 minuto 11 segundos aficionados del Hexatron no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos aquí y aquí los van a encontrar recuerden Hexatron Estados Unidos de lunes a viernes 7-6 centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora y los domingos de la misma hora y los domingos